La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser llenera por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por Juan, no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti No quiero morir No quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por cuando me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No se toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!